Bueno, gracias por acceder a la entrevista. Primero que nada, ya estoy grabando nuestra conversación. ¿Me puede platicar un poco acerca de este desacuerdo con el gobernador de Texas, acerca de la votación por correo? Sí. Primeramente, hay una historia muy larga de tratar de suprimir el voto, en particular el voto de color, de hispano, afroamericano. Esto viene desde cuando se estableció el estado de Texas. Y por eso hubo un tiempo, hasta cuando hubo la liberación del afroamericano en 1865, de que hubo una entrada del hispano y el afroamericano a las decisiones estatales, a las posiciones de representante y de senador. Pero después, cuando se dieron cuenta, entonces empezaron a construir problemas, donde empezaron primeramente con cómo se estaba dibujado la parte donde iba a representar a alguien que viniera de raza hispana o afroamericana, para que ellos agarraran el poder ese. Después se cambió donde había una tasación, un impuesto, el poll tax. Si no pagabas el impuesto, no podías votar. Así que por muchos años nuestra gente nomás no participaba en el sistema del estado de Texas. Y siguió esto, y sigue hasta este paso que está tomando el señor gobernador. Es únicamente una extensión de ese intento de que ellos se quedan en poder el más tiempo posible. Porque miran lo que no se puede evitar, que el hispano sigue creciendo, sigamos creciendo. Somos ahorita cerca del 46% de la población del estado de Texas, y que somos la más grande minoría. De ahí sigue el anglosajón que tiene como el 30%. Así que ellos están viendo de que en un tiempo no muy lejano, y a lo mejor ya empezó, los líderes del estado de Texas van a ser los que eligen lo que se ha considerado por siglos la minoría. Así que uno de los pasos que está usando, primeramente, reducir donde puede ir uno a dejar su voto, si no tiene confianza en el sistema de la postal, de que ellos personalmente vayan a un buzón. Y a través de la orden que dio el gobernador, se redujo de, teníamos ocho puestos donde pudimos ir en todo el condado de Harris, a uno. Así que si alguien quiere ir a ejercer su derecho de votar, y quiere ir a ese lugar a dejar su voto, para estar seguro que está contando ese voto, entonces uno tiene que ir nomás a una localidad que es donde juegan fútbol los Texans. No está correcto porque sabemos lo que está atrás de ese impulso. Segundamente, eso de la votación por correo, siempre hemos tenido ese derecho. ¿Por qué ahora les molesta? ¿Por qué? Porque estamos inscribiendo muchos más, registrando muchos más hispanos. En 2016, por primera vez ellos vieron, en particular aquí en el condado de Harris, donde la mayoría eligió a los líderes que ellos quieren, y no únicamente que sean demócratas. Ahí, en 2016, se eligió a una señora que se llama Donna Bajorich, republicana, y nosotros la apoyamos a ella. ¿Por qué? Porque ella es una persona buena, de buen corazón, y nos toma en cuenta sus decisiones. Así que no es que no nos vayan a acusar de que esto es una movida o estamos opuestos por razón de partido, porque no somos así nosotros. Nosotros queremos, no nos importa qué raza sea, pero que esa persona que estamos eligiendo, que nos tome en cuenta cuando están haciendo sus decisiones. Eso es lo que nosotros estamos opuestos, y lo vamos a pelear, lo vamos a seguir peleando. Este cuento no se acaba cuando llega la elección de noviembre 3. Eso lo hemos estado peleando por un siglo y más. Por eso se formó, una de las razones, que se formó la organización LULA, la Liga de Latinoamericanos Unidos, para pelear por esos derechos, para que no tomen la ventaja. Y estamos, qué tan efectivo hemos sido. Un poco, ojalá que gente sepa que muchos de los derechos que estamos ahorita, nosotros viviendo, vienen a través de los esfuerzos de nuestra organización LULA, combinado con otros. Ok. Ahora, entonces, esto que está haciendo, bueno, esto ya está establecido, de los ocho que me menciona, ¿ya definitivamente nada más quedó uno? Así es. Ok. Ahora, entonces, ¿ustedes creen que, como me comenta, que es por parte de, pues para suprimir el votante, este, como para hacer más lento el proceso de entrega de boletas para el día de la votación, o cuál cree que sea la razón? Sí. Es para, para dilatar algo más grande que eso. Para dilatar la transformación de la política estatal de Texas a que represente, que verdaderamente represente la voz del pueblo. Ellos quieren seguir en control. No pueden seguir. Ya, el estado de Texas sigue creciendo. Y sigue creciendo por el voto hispano. Que no haya duda de nadie. Que no, que no, antes se platicaba para el 2050. No. 2050 pasó el 2016. Y el 2018, sí, otra vez. Fuimos y ganamos todos los, todos los candidatos que nosotros apoyamos. Todos ganaron, ganaron sus elecciones. Ahora, al nivel estatal, no. Al nivel estatal, no hemos, este, ha habido un control por ya arriba de 25 años. La última vez que se, que se eligió un, 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 un candidato de, de otro partido, aparte del partido republicano, fue cuando se, para la, para la presidente, fue cuando Jimmy Carter. Por, muchos años. Ok. Ahora, ¿cree que esto haga más lenta la participación de los votantes por correo? Que el servicio del correo se torne más lento? No, yo, yo, yo no, yo, yo no estoy de esa opinión. Yo creo que, que el, el, los, los trabajadores del correo, ellos siguen haciendo su trabajo. Yo conozco varios que están encargados de, 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 de todo el, el, el correo en esa área. Así que no creo que a ellos los van a hacer, a cambiar sus modos. Ah, ah, sí hay una teoría que ellos también quieren llevar para, para, para que la gente dice, no, ¿sabes qué? No voy a contar mi voto, mejor no voto. Si lo voy a poner ahí y no lo van a contar o va a durar mucho tiempo. Ah, y a lo mejor ni, 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 ni se registra para qué lo hago. Así que otra vez, otra forma más sofisticada de, de suprimir el voto hispano. Ok. Bueno, me menciona que conoce a gente de, del correo, etcétera. Eh, ¿sabe qué es lo que es, cómo es que está trabajando el correo a los Estados Unidos para que las boletas lleguen a tiempo el día de la elección? Sí, es más, yo creo que hasta están recibiendo atención preferencial al, al, al correo que viene con el voto. No, no es para, para dilatarlo. Ok, ok, perfecto. Entonces, el correo, bueno, está como acelerando el proceso para que todo esté a tiempo. El problema viene siendo como que ya más del gobernador, del gobierno, etcétera. Sí, y ahí es donde entran ellos con su queja de que, ah, no, que el, que el, que el voto del correo ya viene con fraude, etcétera, etcétera. Ah, no, 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 no estoy diciendo que está perfecto. Ah, perfecto. Es un, un, es un sistema bastante grande. Ah, en Texas tenemos 25 millones, 26, a lo mejor 27 millones de habitantes. Ah, ah, una gran parte de, de ellos, este, ah, que vienen de, de, de personas de color, de hispano y africano, africano y indígeno. Ah, este, pero, ah, yo creo, yo tengo, yo tengo confianza en, en el sistema de correo. Ahí no está la duda, está donde viene, ah, la razón por cual estamos teniendo esta plática. Porque ellos quieren, eh, eh, intimidar a base de miedo, de, de, de desconfianza al sistema para que no vayamos a votar. Ok. Ah, bueno, eh, las personas que vayan a acudir a, a votar por correo, ¿qué recomendación les da a usted? Pues, lo, sí, pues lo más pronto que, que puedan hacerlo, que, que lo hagan, este, si lo pueden hacer hoy, que lo hagan hoy. Ah, ah, después, ah, este, ah, yo tengo confianza que si lo ponen en un, en un, en un buzón correo o van a, a la estación del correo, ah, que sí se va a contar su voto. Así que, no tengan, no teman, hay que salir a votar, ah, este, este, este gobierno, a base de nuestra constitución, ah, dice que es un gobierno de la gente para la gente. Ah, pero si no salimos a votar, ese derecho se lo damos a otros, a los que sí fueron a votar. Claro. Muchas gracias, Isidro. ¿Me puede repetir su, um, puesto en LULAC? Sí, cómo no, ah, 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 su servidor Isidro Garza Jr., ah, y, ah, y, ah, y, ah, soy el fundador de, de, de un concilio, ah, que se llama Johnny Mata, que usted lo conoce. Este, ah, se llama Johnny Mata Council Number 19, concilio número 19. Estamos muy activos, ah, 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 en muchas áreas, esta es una de ellas, ah, y estamos a sus órdenes. Ok, entonces le puedo poner fundador concilio Johnny Mata, sí. Ah, sí, está bien, en LULAC. Fundador concilio Johnny Mata LULAC, concilio número 19. Ok, perfecto. Muchas gracias, Isidro. Muchísimas gracias a usted, eh. Que tenga buen día, seguimos en contacto con cualquier cosa. Que no se le vaya a olvidar mañana. Mañana estamos dando... Ah, la repartición de las tarjetas. Sí, es muy importante. Este, ha mandado, yo le he mandado a usted varias, varias, este, informa, ah, informaciones a través de eso. ¿Y usted la contó para difundir? Sí, y fíjese que, muchas gracias, porque lo que hizo, esa noche, después de que yo, yo mandé esa información, esa noche, ah, entraron como 3,500, tenemos más 1,041. Entraron, esa noche, ah, 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 arriba de 3,500, tuvimos que parar. nomás tenemos dinero para darle a 1,041 pero gracias por su participación sin usted no llegamos a ningún lugar nos quedamos con las buenas intenciones, pero gracias por ayudarnos en eso seguimos en contacto, cualquier información que quiera compartir ya sabe que estamos a la orden